Tiene apariencia al burrito carpintero ¿En alguna vez, alguna ocasión han visto este tipo de herramientas? Verbiquín, para los que a lo mejor no lo conocían Es una matraca podría decirse Ahorita les voy a enseñar como funciona Estamos al pendiente ¿No les ha pasado que en algún momento tienen que desapretar un tornillo? En este caso pues un desarmador normal O pudiéramos usar, ya saben El confiable Pero en este caso son tornillos planos Normalmente ya saben que ya los tornillos planos ya casi ni se ocupan Pero miren que tenemos aquí Esta herramienta del pasado Como tal lo del pasado porque no tiene tanto tiempo de arcaica, de antigua Pero de todas maneras es un verbiquín Es prácticamente una acción de lo que es una matraca Lo presionas y le das vuelta Lo que va a hacer Tiene como tal el nivel al centro Es normal como un desarmador Y si lo haces para los costados Oigan Tiene una acción de matraca Es para apretar Lo volteamos para el otro lado Es para aflojar Esto yo lo ocupo cuando tenemos que apretar O desapretar tornillos Para que los apriete mucho O para que los desapretemos cuando están muy duros Lo que vamos a hacer es presionarlos Aquí tiene esta palanquita igual Esta bolita Tiene un balero Lo vamos a presionar Contra nuestro cuerpo Hacia donde estemos trabajando Y esto va a ser como una matraca Miren Ya ven Si llega a poner duro Le regresas y le das Pero como no están tan apretados En este caso el de arriba Así Este también apretado Pero con este Sin problema Lo aflojamos Como tal El taladro reemplazó a esta herramienta En algunos momentos Igual el desarmador Cualquiera de las tres Cumple la misma función Que es desapretar o apretar Pero en este caso Vamos a inaugurar una sección En el canal Se va a llamar Utilizando herramientas viejas Y va a ser este tipo de herramientas Mostrar herramientas Que a lo mejor son del pasado Son de idea vieja Pero de todas maneras Ahí estamos al pendiente Esperemos que les haya servido Un poco La idea de este Ver bikini En este caso Que es la Como se llama la herramienta Y sirve para desapretar los tornillos Vamos a seguir chingando Porque si no Se nos hace tarde Vamos a montar esta puertita Seguridad Seguridad Y se me está pasando Decirles Esta herramienta Más o menos Oscila como de 680 pesos Como más o menos Como a unos Exagerado Exagerado Como mil Y algo Dependiendo de la marca En este caso Yo intenté buscar la marca Y aquí nada más Tiene el número 18 Y como tal Aquí aparece la marca Miren No sé si se alcanza A anotar aquí Pero por aquí Aparece la marca Pero como tal Por el uso y el desgaste Que ya tiene esta herramienta Ya no se le ve la marca Este ver bikini Yo lo compré A un carpintero Con el que trabajé Ya tenía mucho rato Su herramienta Ahí la tenía una arrombada Ya no trabajaba La carpintería Se dedicaba a otro rubro Pero de todas maneras Se lo pude conseguir Varias herramientas Que a lo mejor Les voy mostrando poco a poco A lo mejor una sección O a lo mejor algo distinto Que se llame No sé Utilizando herramienta vieja En carpintería O herramientas compradas O cosas así Pero como tal Pues es muy útil Más o menos Eso oscila en ese precio Y también hay algunos Por aquí a lo mejor Puede que aparezca una imagen Que son para Mecánica El de mecánica es distinto Porque no tiene las piezas de madera Que es nada más deletar Pero eso sigue siendo La misma función Estoy bien Señor Valencia Alburrito Carpintero Así ya me voy Porque aquí andábamos Que grabamos Y grabamos Pero andamos al pendiente Saludos carnales Cuídense Vibras Pasequeras Adiós